Bienvenidos a la Facultad de Ciencias. Estas son imágenes de algunos de los espacios del predio de la Facultad, donde normalmente se verían estudiantes descansando entre clase y clase o formando grupos de estudio si el clima lo amerita. En este estanque nos tiran nuestros compañeros cuando nos recibimos. Ingresamos a Facultad. Tomamos el primer pasillo hacia el ala sur. Aquí vemos espacios comunes para estudiar. Continuamos y llegamos donde en general se cursan las clases teóricas. Subiendo hacia el segundo piso más aulas. Subimos al tercer piso y llegamos a las aulas de laboratorios. Donde se realizan muchas de las clases prácticas. No olvidemos la sala de informática que está a disposición de los estudiantes. Esperamos que este pequeño recorrido les pueda ser útil a estudiantes que ingresaron a facultad, pero por la situación sanitaria no han podido conocer presencialmente el edificio. Los felicitamos por su valentía y confiamos en que pronto podrán cursar sus carreras normalmente.